¿Qué pasa? ¿Ya supiste lo del accidente? Espero que el desfile de mañana sea un éxito. Hemos trabajado mucho y la verdad lo merecemos. ¿Hola? ¿Qué te pasa? No te veo muy contento. Antonieta, no me siento bien. La discusión con Osvaldo me alteró muchísimo. ¿Sabes? No sé cómo pude contenerme, ¿no? Decirle todas las cosas que tengo en la cabeza. Oscar, ¿hasta cuándo vas a aceptar que Victoria solo te quiere como amigo? ¿Sabes qué fue lo más triste de todo, Antonieta? Que al tener a Victoria entre mis brazos, tan cerca de mí yo, yo no deseaba consolarla. Yo me moría por besarla. ¿Cómo va todo? Bien, 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 perfecto. Te ves preciosa. A ver, ¿qué tono de uñas traes? Es solamente el brillo que me recomendó la señora Antonieta. Es... Es el adecuado. ¿Cómo va todo? ¿Ya tienen todo listo? El orden, la música, los accesorios. No quiero que vuelva a pasar lo del destil en beneficio de las niñas de San Paraguay. Ay, no, no. No te preocupes, ya todo está listo. Tranquila. Espero que así sea, porque si no, será nuestra última oportunidad. Victoria, ¿qué te pasa? Pensaba que Juan Pablo tenía razón. Nunca le dije a él la verdad. Jamás se enteró de que yo estaba embarazada. Victoria, no pienses en eso ahorita. Mi vida es un engaño, Antonieta. Nunca he dicho la verdad. Solo tú, Padilla, saben quién soy en realidad. Pero lo peor es que el hombre que amo no sabe con quién está casado. Gracias. Señoras y señores, buenas noches. Estamos aquí para mostrarles las nuevas tendencias de la moda para la próxima temporada. Y abrimos este maravilloso desfile con la presencia de María de San Parada, nuestra modelo estrella. Estuviste muy bien. Recuerda siempre ver al frente como si nadie te mereciera. Ay, no la pongas más nerviosa, si lo está haciendo muy bien. Ya vieron quién está ahí. Ese porco imitador que nos copia los diseños. ¿Por qué suerte es tan bueno? No le des tanta importancia, Pipino. Y que les quede muy claro que al final van a salir todas las modelos juntas. Y María de San Parada cerrará nuestra presentación. Sí, sí, está muy bien. Voy a avisarle al coordinador para que tenga listas todas las modelos. Muy bien. ¿Mi hija? Sí, está con su novio y el papá de ese muchacho. Padilla está aquí. ¿Qué? Oscar, por favor, ve con ella y no te separes de su lado. Por favor. ¿Qué les inquieta tanto? Vale, ya. Vale. Concéntrate en lo que estás haciendo porque te está quedando chueco el peinado. ¿Con qué chueco? Sí. ¿Tú eres chueco? No. Claro que sí. Tuvieron suerte de que los encontráramos nosotros y no Victoria. Ya se me hacían un sospechoso tanto tiempo juntos, ¿no? Max, será mejor que te vayas a tu lugar. Victoria puede regresar en cualquier momento. Esto que vieron no fue lo que vieron, ¿sí? Bueno, es que, mi amor, haz lo que tengas que hacer. Es lo que es como siempre lo haces, ¿sí? Que ya te vayan. Uy, ya, por favor, tranquila. Llamatete, ¿sí? Max, por favor, ya. No sé qué decir. No digas nada. Lo que tienes que hacer es aceptar mi consejo. Max es el hijo de la dueña de esta empresa. Y si tú quieres hacer una carrera aquí, será mejor que te olvides por completo de él. Pero es que... Antonieta tiene razón. Victoria nunca va a aceptar una relación tuya con Max. Te quiere, te protege, pero otra cosa, lo dudo. Escúchanos. Muñeca, tú tienes un futuro muy bonito. Y Victoria, tú te estima, no desperdicies esta buena oportunidad. Mira, cuando consigas el éxito, entonces sí vas a poder andar con quien se te pegue la gana. Pero... pero Max no. Eso nunca va a suceder. Te lo decimos por tu bien, te queremos ahorrar muchas lágrimas. Exacto. Bueno, yo me tengo que ir a revisar muchas cosas. Pero piensa muy bien en todo lo que te hemos dicho, ¿sí? Que te retoquen el maquillaje con eso. Somos amigos de lo que vimos pico de cera. Es un secreto, ¿eh? Sí, sí, por supuesto que esto quedará solamente entre tú y yo. No te preocupes. Si supieras lo secreto, crece a Max. Ese ragazo le gusta jugar con fuego. Aún así, tú y yo sabemos lo que Victoria quiere para su futuro. No va a aceptar nunca que tenga una relación con esa muchacha. Tienes razón. A ver, ¿qué están haciendo? No, 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 no. No, no, no. No, viache, pero aquí quiero un poco más de volumen. Tienes que igualarlo. ¿Qué pasó? Te contaré después. Oscar, por favor, avísale a nuestras modelos lo que decidimos. A ver, muchachas, me permite su atención, por favor. Victoria ha decidido que gane quien gane, habrá un brindis para agradecerles a ustedes todo su entusiasmo. Es por eso que hemos reservado las mejores suites del hotel, para que se queden a dormir porque vamos a terminar muy tarde. Se van a quedar dos chicas por cada suite, tienen dos recámaras. Y no les he dicho lo mejor. Victoria ha decidido darles un bono extra por su participación. Y si ganamos, el bono será doble. No tienen nada que agradecer porque se lo merecen. Bueno, y basta de festejos. Apúrense porque el desfile está a punto de terminar. ¿Y María Desamparada? Se está poniendo el vestido con el que cerraremos nuestra presentación. Y no es por ser presuntuoso, pero me quedó espléndido. Estoy segura. Aquí está la modelo que se da al desfile. Voy a buscarla súbito. No, no es necesario. Aquí estoy. Aquí estoy. Debido a que Casa Victoria ganó el año pasado el primer premio por sus exclusivos diseños, nos toca ahora el privilegio de cerrar este desfile. Presentaremos primero a nuestras modelos con un diseño único y luego el tan soñado e idealizado vestido de novia. Que lo disfruten. Te voy a presentar el reporte de todos los gastos extras del desfile. Incluye bocadillos, bebidas, meseros, las suites del hotel. Te informo que todas las suites fueron ocupadas. ¿Todas? Sí, tal como lo ordenó Victoria. Se quedaron dos modelos en cada una de las suites. Bueno, según sé, María Desamparada se quedó sola en su suite. No, Antonieta. Estás mal informada. En esa suite se quedaron dos personas. No tengo ninguna duda al respecto. De verdad, muchas gracias por el esfuerzo. Gracias a ustedes, seguimos siendo la mejor casa de modas de México. ¡Emoción, eh! ¡Uy! ¡Que yo solo! ¡Pipino el Grande! Gracias a ti. ¡Ey! ¡Ay, bravo! ¡Bravo, bravísimo! Bueno, pues fue un triunfo para todos, porque María Desamparada lucía espléndida. Aunque me extrañó que no haya ido al brindis. Y Max tampoco. ¿Ustedes saben algo? ¿Han oído o visto algo que les haga pensar que Max tiene algo que ver con esta muchacha? Ay, Antonieta, me dio tanto gusto volver a abrazar a Tomasa. Le pagué una vieja deuda con suficiente dinero, con el cual podrá vivir tranquilamente. Ay, también le dije que si se decide, se puede venir a trabajar aquí conmigo. Ay, qué bueno. Eso me da mucho gusto. Estás muy agradecida con ella, ¿verdad? Ay, sí, sí. Gracias a Tomasa, pude sobrevivir. Perdón que las interrumpa. Victoria, finalmente está lista ya la colección Preta Porter. ¿La quieres ver de una vez? Ay, claro que sí. Por supuesto, ¿me acompañas, Antonieta? Sí, sí. Claro, vamos. Ay, divino, están maravillosos. Da la... la impresión de ser vestidos carísimos. Aquí el mérito es de Oscar, quien se encargó de ser realidad. La idea de Victoria. Te felicito, Oscar. Hiciste un gran trabajo. Justo lo que yo quería. Pues me alegro que te haya gustado, Victoria. El presupuesto está en mi oficina y se van a sorprender porque el costo fue realmente barato. ¡Eso no importa! Cuesta coleccione. Será un suceso. Estos vestidos son ideales para mujeres que no disponen de un gran presupuesto para poder vestir bien. Lo tienen todo. Bueno, diseño, calidad y muy buenas telas. Y además, muy bien seleccionadas. Muy bien, muy bien. Ay, Antonieta, ¿por qué no te pones uno? Ay, sí. Me encantaría ver cómo se ven puestos. Puedes probarte este. Bueno, pues. ¡Oh, mira! ¿Qué les parece? ¡Qué bonito! Ay, gracias. Antonieta, te ves preciosa. Bueno. ¿Osvaldo? ¿Un balazo? Voy para allá inmediatamente. Osvaldo está en el hospital. Hubo un accidente en el foro y yo tengo que ir con él porque si algo le pasa yo me muero. Yo te llevo, Victoria. Ay, perdóname. Pero con ese vestido que traes puesto, se le salían los ojos a Oscar. Así es como debes vestirte. Más, más juvenil. No tan formal, ¿eh? Eso. Oye, ¿de verdad crees que Oscar se fijó en mí? Te lo juro. Te lo juro. Bueno. Ahí viene, ahí viene. ¡Efino! ¡Oh! ¡Ya! Antonieta, quiero presentarles a nuestra nueva modelo. A ver. ¡Ay, emoción! Pasa, por favor. Adelante. Permiso. Este es nuestro salón de pruebas. Ellos son Pipino y Antonieta. Mi brazo derecho e izquierdo. Sin ellos yo no podría hacer nada. Ella es Linda, la muchacha que quiero probar para modelo. Hola, mucho gusto. Dale. Bueno, en lo que ustedes la prueban yo voy a hacer unas llamadas a mi oficina. Ahí espero su reporte. Sí, sí. Quedas en buenas manos. No te preocupes. Muchas gracias. No te preocupes, Victoria. Chao. ¡Maldita desgraciada! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Maldita desgraciada! ¡Maldita desgraciada! ¡Maldita desgraciada! ¡Maldita desgraciada! ¡Maldita desgraciada! Para pedirle trabajo a la esposa de tu amante. Disculpe, pero no sé de qué me está hablando. No seas cínica, ¿eh? Tú eres la amante de los bandos. Lo sabemos muy bien. ¿Yo? Sí. Nosotros te vimos con él en un restaurante. ¡Vimos! ¡Vimos muy bien cuando lo estabas besando! Lo siento, pero se están... Se están confundiendo a otra persona. ¡Vete de aquí de inmediato! ¡Mira! ¡Nosotros vamos a intentar cualquier cosa! ¡Para que Victoria no se dé cuenta y nadie va a saber nada! ¡Pero antes tienes que jurar que nunca te acercarás, Osvaldo! ¡Júralo! ¡No! ¡No me iré ni les juraré nada! ¡Y me traen urgente el vestido que me tengo que probar! ¿Qué le pasa? ¡Cálmate! ¿Pero qué le pasa? ¡Vamos, vamos! Que no tengo mucho tiempo. ¿Quieren que yo misma le cuente a Victoria que salgo con su marido? Tú te atreves a decirle algo a Victoria y yo te saco los ojos. ¡Lagartona! Qué pena que me traten así el primer día de trabajo. Ay, sí. Abusiva, pero si me dan ganas de sacarte de aquí agachitadas. ¡Vamos, amigos! ¡Yo te ayudo! ¡Te veas! ¡Ya déjense de pachasadas y traigan mi vestido! O le cuento todo a Victoria. ¿Quieren que hable? ¡Ve con el vestido, por favor! ¡Ay! ¡Vamos, Pichada! ¡Ay, qué hermoso! ¡Gracias! Yo la mato. Yo la mato. Sin lugar a duda, nunca un diseño mío se había visto tan mal en un cuerpo. Pero si me queda precioso este vestido, es hermoso. Por favor. ¿Estás ciega? ¿O qué te ocurre? No sabes nada de moda, ¿verdad, niña? Un vestido tiene que caer con naturalidad, ¿eh? Para lucir el diseño. Pero tú con tantas curvas, pues curvas por delante, curvas por detrás, el diseño se destruye. ¡No, no, no! ¡De ninguna manera! ¡No! ¡Absolutamente no! ¡Cálmate, Pipino! ¡Cálmate! ¡No! 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 Victoria, será mejor que vengas de inmediato al salón de pruebas. Tú, Pipino y yo, tenemos que hablar muy seriamente. Pipino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esta muchacha no puede trabajar aquí, mira. ¿Pero por qué? A ver, Antonieta, de ese loto. Bueno, ya, por Dios, háblenme una vez. A ver, ragazza. Bájale ahí, sí. ¿Le vas a decir a la señora Victoria por qué no te puedo contratar como modelo? Pero habla con la verdad. Anda. No le mientas. Dile. Dile, anda. Mire, señora, todo empezó como un juego. O sea, un coqueteo sin importancia. No, 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 no. Pero ustedes me dijeron que le cuente. ¿Qué les pasa? Pero... Es que no entiendes nada. Súbete a la tañina, por favor. Bueno, decídanse. Yo te explico, Victoria. Mira, el vestido, tú lo sabes perfectamente, tiene que caer con naturalidad. Ah, el vestido no cae, se detiene, se atora, se atora. No la quiero aquí, no puede trabajar conmigo, no la quiero. Bueno, señora, usted prometió ayudarme y ahora no me puede fallar. Yo quiero trabajar aquí en su empresa. Victoria, le habrás prometido las perlas de la Virgen, pero no tiene clase. No, y antes que nada, está la categoría y el buen gusto y el prestigio de este negocio. A ver. La verdad es que no sé qué hacer, entiéndanlo. Me siento comprometida con esta muchacha. Pues no sé, intimízala, dale un dinero, regálale algo, pero que se vaya. No, 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 yo le prometí trabajo. Y tú sabes que yo nunca falto a mi promesa. Sí. A ver, dime, linda, ¿qué otra cosa sabes hacer? Bueno, yo estudié para estilistas, maquillar, peinar, cortar el pelo. Bueno, ya está, ya está. Que la coloquen en el departamento de maquillaje, ¿eh? Claro. Muchísimas gracias, señora, muchísimas gracias. De verdad que voy a hacer lo que usted ordena. Me encanta, me encanta. Lo que yo quería era trabajar aquí con ustedes. Muy bien, linda. Bueno, pues, ¿de qué darás? Bien. Qué bueno, ¿no? No puedo creer. Ay, no lo puedo creer. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, gracias. Ahora sí que no entiendo a Max. Entró a la oficina, urgiéndome que hablara con él. Pero yo estaba ocupada con Oscar y se fue muy enojado porque no lo atendí. Me dijo que después yo no tendría derecho a quejarme por lo que estaba decidido hacer. ¿Tú entiendes? ¿Y qué pasó? ¿Juan Pablo te dijo algo más? Solo que él está decidido encontrar a nuestra hija, a mi pequeña María. Ay, pero ¿dónde, dónde? ¿Dónde va a dar con ella? Yo me he pasado toda la vida buscándola sin éxito. ¿Qué es lo que Juan Pablo piensa hacer? ¿Sí, diga? Sí, Micaela, aquí está la señora. ¿Cómo? Enseguida le aviso. ¿Qué pasó? No, nada grave. Solo que Osvaldo ya se levantó a pesar de la herida y... Y ya se fue a Televisa. No, 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 me voy a la casa ahora mismo. Te encargo todo lo que quedó pendiente. Dile a Oscar que en la tarde veremos lo del presupuesto del viaje a Miami. No te preocupes, ve con cuidado. No te preocupes. No te preocupes.